Música 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 Eyyyy Estamos con Jime Jime, Jime González Suscribanse Aquí les va a estar apareciendo en pantalla el canal Para que vayan de una vez Muchas gracias Mavi Recuerden, suscríbanse Denle like al video De ambos canales Activen la campanita, muy importante Ah, claro ¿Qué dices Arturo? Denle like al video, suscríbanse al canal Y compartan en sus redes sociales Yo digo que no lo hablo Licenciado Von James Bond Empresaria multimillonaria Yo vengo de abogado Abogamster En realidad es hombres de negro Pero todavía no son mis amigas Ah, claro Y yo su amigo, el cocho Con la empresaria multimillonaria No me graba, perdón Muchísimas que se ven, amigas Tu ojo, tu ojote Sí, rifa Sí, rifa, eh Y morticia Ay Sí, me dio pena A ver, sí, a ver Sí, baja Ya con eso yo merezco mi Mi cabrita, ¿sí o no? Sí, felices ¿Cómo te llamas, amigo? Sí Salvador Ah, perfecto Salvador, te queremos mucho Te queremos mucho, Salvador Héroe nacional Vámonos, vámonos ¿Quién te vio a los ricos? ¡Ay, sí me conoces! Sí Bye Bye Gracias, Salvador Ustedes nos llamarán raritos Pero es la primera vez que entramos aquí Mientras vengo Del modo clasista ¿Tenías modo clasista? No Nunca había entrado yo aquí ¿En el tiempo que lleva aquí? No La Eli con sus putibotas y ya no aguanta las escaleras Estoy sorda Yo por eso vengo con tenis ¿Verdad que sí? No ¿Quién las viera? ¿Quién las viera? Ligeramente Aplicamos nuestro derecho subjetivo de la hueva No sé, ya Es que no hay nada Literalmente no hay nada ¿Otra vez sí hay? Pero no hay O sea, si tú con tu bolita hiciste algo ¿Qué? La mayoría no Ahorita no tenemos nada que hacer No, y además Pinche carrera de botargas O sea Avise, ya no me alcancé a ver Se supone que yo iba a participar Y me enteré ya hasta como una hora después de que fue O sea Estaba yo en clase En clase Pero bueno Ni modo Aquí logramos distinguir un dinosaurio Aquí otro Y atrasito del dinosaurio Encontramos otro dinosaurio Y otro dinosaurio más también ¿Qué opinas Ana Chelsea? La fauna de la propia 7 Parece que el día se va activando un poquito ¿No? Ojalá y si esto sea Chihuahua Que este sí sea el momento de Felicidad ¿No? ¿Qué nos hace falta? Energía Energía, exacto Pero ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo quiero chisme I want chismecito Win it chismecito ¿Y a qué? Digo Porque no me vine así De hot dog Nada más porque sí Exacto Ahora sí no fue de chile ¿Por qué? Sí ¿Qué aplauden? Díganme ¿Qué aplauden? ¿Qué? Ay Guapísimo ¿No que quería salir en el video? Ay Un niño ¡Vámonos! Pecaminosa ¡Ah! ¡Ah!